Y este postre es fácil porque lo vamos a hacer en nuestra licuadora, así que no necesitas ninguna batidora ni ningún otro tipo de utensilio, tu licuadora es súper práctica para este postre. Vamos a empezar batiendo la leche evaporada, después voy a incorporar la lechera, o sea, la condensada, todo, todo. Estas papilitas son bien prácticas, chicas, porque nos ayudan a sacar todo el producto de los frascos. Y voy a colocar mi queso partido en cuadritos. Y comienzo a batir. Y ya que se está batiendo, voy a abrir esta patita, voy a poner de nuevo en medio. Y así ya se va a agregar. Y vean como el limón empieza a, empieza a hacer que nuestro creme y nuestro queso empiecen como a cuajar, a ponerse como no tan líquidos y como una masita más fresca. Ahora lo voy a subir, lo voy a tapar y lo voy a subir a todo. Y ya, bajar un poquito las paredes. Y ya, bajar un poquito las paredes. Y bien, ahora que ya tengo todos mis ingredientes listos, mi molde, la crema de limón y todo listo, voy a comenzar poniendo una capita de galleta en toda la base de mi molde. Y bien, así mi capita de galleta la voy a colocar en todo, todo el fondo de mi molde. Que se tape lo más que se pueda mi molde. Con la galleta. Así. Y ahora voy a colocar un poco de la mezcla en todo el flambe. Voy a tapar también bien todas mis galletas. Así. y voy a colocar otra casita de galleta igual y de igual manera otra tapa de mezclado y así lo vamos a hacer hasta que terminemos la crema de limón lo puedes cambiar de sabor puedes ponerle galletas de Oreo galletas de canela galletas de coco puedes cambiar el sabor que quieras de la galleta para que hagas diferentes tipos de postres con la misma receta de crema y solo cambies tu galleta pues ya tienes varias expresiones piñetas de ponce piñetas de choc 3 espalda 2 2 2 2 3 2 4 4 Y pues finalizamos con una capa de crema, ya finalizamos con una capa de crema, finalizamos con una capa de crema y metemos a enfriar durante dos horas y nuestro poste va a estar listo y cojadito en dos horas. Este poste le puedes variar la galleta, le puedes variar la fruta de decoración, le puedes variar lo que tú le quieras poner encima, también puedes poner piña, puedes poner cereza o piña y cereza, fresa, a durar una miga, a cualquier fruta que se propone que la puedes poner encima. Para venta está muy práctico porque puedes tener los vasitos de crema ya hechos con tu galleta y pues ya solo los finalizas con las frutas que te sirven de piel, puedes poner chispa de chocolate, de chocolate puro, de chocolate blanco. Yo también utilizaba mucho este jarabe de terrochis, encima del poste, me lo tenía en este también. Y pues es que en general variedades que le puedes poner encima del topping para casar la fruta, aparte de que es un poste súper económico y súper deliciosa y fácil de hacer. Así que al final del video les voy a dejar unas ideas de cómo pueden empacarlo para que ustedes lo vendan desambulantemente o en su pastelería o en su pastelería o en alguna tiendita o igual que quieran empezar a vender sus postres. Les voy a dejar ideas de cómo empacarlo para que puedan ustedes hacer su venta. Y pues ahorita voy a ver el refrigerador durante dos horas. Bien chicas, ya que está bien fría mi carlota, ya desmoldé y solo voy a pasar mi espátula para alistar un poquito el borde. Y quede un poquito más de dinero. Y listo. Y listo. La carlota la pueden dejar dentro de dos horas o si tienes tiempo déjala toda en el ancho interior y pues te queda muchísimo más firme y más fácil de descargar. Ya la empiezo. Y encima solo voy a colocar la fiesta que ya tenía. Y ya es. Y ya está. Y ya está. Y pues ya que colocamos la fresa picada, solo le vamos a colocar un poco de las fresas en la parte del medio. Igual tú si quieres poner la fresa picada a tu alrededor y las fresas picadas a tu alrededor y eso es a gusto de cada quien como la quieras decorar. Puedes decorarla con piñas, cerezas, con durazno. La fruta ya que tú la quieras poner, ya sabes colección. Con toda la fruta combina súper delicioso. Y pues tú la puedes poner también ya tus chispas de chocolate. Como les dije, puedes agregar este jarabe de chocolate, también sabe muy rico. Y este fue nuestro postre de esta semana, chicas. Un rico pie de limón frío. Súper fácil, súper económico. Y para venta también está muy práctico que lo puedes tener en platitos desechables, esos con tapitas de mesel o del que es como plástico cristalizado y también se ve bien hermoso. O esferitas de plástico cristalizado y se ven bien, bien hermosos. Y ya nada más cuando las vas a vender pues yo le agrego la fruta y las chispas, el chocolate, el cliente que le pida. Pues esta fue la dulzura de esta semana, chicas. Ya saben que si les gustó la recetita no olviden por favor apoyarnos suscribiéndose al canal, dándole like y compartiendo con toda la personita que ustedes crean que quiera unirnos a ingresar el mundo. Espero les haya gustado esta recetita súper práctica y súper fácil tanto para venta como para un post en casa. Y pues mil gracias por compartir con nosotros otro nuevo video. Besos, bendiciones y muchas gracias. Las veo en el próximo videito. Bye. Hasta la próxima. Y así queda nuestro rico pay de limón frío, chicas. Espero y les haya gustado la recetita. Y al final del video les dejaré las ideas para que lo hagan para venta y puedan tener esas ideitas para estar haciendo sus ventas y este postre es súper deliciosa, chicas. Súper práctico, económico y muy vendido. Aquí les dejo con esta dulzura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!